HCH felicita a todos los cumpleaños de este día. Muchas felicitaciones, le deseamos a Jorge Bonilla por estar de fiesta de parte de toda la familia que lo quiere muchísimo. Le desean un super feliz cumpleaños y a comer pastel, se ha dicho. Ella es Ermerita Garay Funes y hoy festeja un año más de vida. La felicitamos de parte de toda la familia Funes. Ella es Anadelia Alvarado, celebra su cumpleaños hasta Mateo, la saluda a su hija, su madre y sus hermanos, deseándole que cumpla muchos años más. En sus 68 años de vida queremos felicitar este martes 19 de enero a Adela Varaona hasta Seyben Atlántida, le deseamos que cumpla muchos años más. Muchas felicitaciones para Henry Velázquez, los saludamos de parte de toda la familia Velázquez y sus amigos, le desean que cumpla muchos años más de vida. En sus 18 años de edad queremos saludar a la consentida de la casa, María Rodríguez, te saludamos de parte de tus padres, tu hermano Carlitos y toda la familia que te quiere mucho. Muchas felicidades para Mario René Cárcamo Aguilar, los saludamos hasta marcar a la paz de parte de su esposa que lo ama con todo el corazón y sus hijas. Su yapa sierra está de fiesta, sus hijos y nietos le desean un feliz cumpleaños, que Dios la siga bendiciendo y que le regale muchos años más de vida para seguir compartiendo con todos sus seres queridos. De parte de toda la familia queremos saludar a Pedro Santos, su hijo, su esposa y sus nietos le desean un super feliz cumpleaños. Que la pases super bien, le deseamos este martes 19 de enero al consentido de la casa, Alexander Núñez Meléndez, te saludan tus padres, tu hermana, tus abuelos y tus tíos. Que la pases super bien, le deseamos a Andrea Cruz de parte de tu papá Leonidas y toda la familia que te ama muchísimo y tus amigos te desean hermosa, que Dios te guíe siempre por el buen camino. Muchas felicitaciones para Gerson Rodríguez, los saludamos de parte de toda la familia Rodríguez, le desean que cumpla muchos años más. Héctor José Fernández está de fiesta, hasta Catacama Solancho te felicitamos. Que la pase de lo mejor, le deseamos por estar de fiesta a Pedro Torres y a Marcela Mejía, ambos hoy están de cumpleaños. Hasta el registro nacional de las personas, los felicitamos de parte de todos sus compañeros de trabajo y toda su familia. A todos los cumpleañeros de este día, HCH les desea un feliz cumpleaños.